con esto que bueno no sé si reírme o llorar cristian castro perdió toda proporción sin miedo a las críticas se presentó anoche en un concierto vestido de mujer ahora sí se volvió loco cristian castro no no está viendo mal esa rubia o mejor dicho rubio en el escenario es el gallito feliz que bailaba con unos movimientos que quitaban el aliento pero entre tanto brinco se resbaló aunque él dice que todo estaba bajo control ahora sí se voló la bar del hijo de la vero con ese sexy atuendo y cuidando que no se le cayera la peluca y a él parece que le encantó vestirse así aunque finalmente cristian tuvo un buen argumento para justificar salir con semejante disfraz me gusta pues es que la verdad es que me gusta el vídeo como salió el vídeo no salió bonito entonces siguiendo la onda del vídeo por eso así vinimos hoy